¡Gracias! Para que lo baile, ¡sí señor! Hola Don Sonido, buenas noches Yo quiero ver dónde están los caballeros alegres Los que vinieron a bailar, a gozar y a disfrutar Queremos invitar a bailar, a gozar y a disfrutar ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los padrinos? Bienvenidos, bienvenidas Vamos a empezar bailando maestro Suena bonito ¿Dónde están los más alegres? Vamos a bailar bonito, muchas gracias Eso era parejito, vas a alegres, vamos a bailar No, eso bailamos, bailamos, bailamos bonito Eso es donde están los más alegres No sé lo que digan, toquen los ojitos No sé lo que piensen, toquen el corazón No tengo dinero, no soy un pobrecito Eso lo hacía por demasiado A esa rana parejita, a la noche de la cuentecina Eso es de bonito Goce, goce, goce El baile de mi sombra, sí, baile de esa manera El baile de mi sombrero, sí, baile de esa manera Sacando el sombrerito, sacando el sombrerito Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la vuelta entera Eso, déle la vuelta, déle la vuelta, caracho, hinchonere El baile de mi sombrero, sí, baile de esa manera El baile de mi sombrero, sí, baile de esa manera Sacando el sombrerito, sacando el sombrerito Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Eso poniendo debajo el brazo El baile de mi sombrero, sí, baile de esa manera El baile de mi sombrero, sí, baile de esa manera Sacando el sombrerito, sacando el sombrerito Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera El baile de mi sombrero, sí, baile de esa manera El baile de mi sombrero, sí, baile de esa manera Poniendo debajo el brazo, poniendo debajo el brazo Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Eso mamita, eso Ay, qué bestia, oiga Voy a bailar lo bonito, eso ¿Dónde está lo más alegre? Levántame la mano Yo quiero escuchar un viva bien fuerte ¡Que viva los novios! No les escucho, no les escucho ¡Que viva los novios! Hecho, y ahora sí a bailar ¿Dónde está el cariño para los novios? ¿Dónde está el cariño para los novios? Levántame la mano, por favor, eso Levante la mano, levante la mano, levante la mano A bailar lo que tiene cariño a los novios, carajo ¡Eso! ¡Ven, ven, ven bonito! Y ese pasito, ese pasito ¡Muy bien! Y para ese caballero va a ser alegre de la noche Ay, cómo baila, cómo baila Y la mujerecita alegre ¡Eso! ¡Ven, ven! Mi palomita, ¿dónde te has ido? Mi palomita, ¿dónde te has ido? ¿Por qué no vuelves a consolarme? ¿Por qué no vuelves a consolarme? ¡Eso regresa, palomita, regresa! Música Grías de skalas y me dejaste Alzas del vuelo y te vayaste Grías de skalas y me dejaste Alzas del vuelo y te vayaste Y desde lejos recordarás Ya moría abrigo, nunca faltaba Pa' que mi pecho solo has dejado Un gran vacío de soledad Te guiaste salas y me dejaste, mujer Márquese pasito, márquese pasito, garazo Oiga, con cuidado, con cuidado Mi palomita, ¿dónde has vencido? Mi palomita, ¿dónde has vencido? ¿Por qué no vuelves a consolarte? ¿Por qué no vuelves a consolarte? Solamente para la que te vas a leer eso Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos de fiesta Para bailar, gozar y disfrutar bonito Eso Zapateando, zapateando, zapateando Zapateando, zapateando, zapateando Ay, eso servirá, servirá, se unita también por allá fondo Ay, 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 alzando el codo, comando todo caracho Eso Un solo mojón de la montaña, tira el paso de la play Un solo mojón de la montaña, tira el paso de la play Ay, osito de mi vida, llorarás cuando me vaya Ay, osito de mi vida, llorarás cuando me vaya Esa mojitito, mojitito, mojitito Y era bailar a los novios, ¿dónde están los novios? Esa naraga sierra bailar, naraga sierra bailar Porque me miran con mucho, piensan que yo soy cualquier Porque me miran con mucho, piensan que yo soy cualquier Yo también tengo dinero, como cualquier caballero Yo también tengo dinero, como cualquier caballero Ay, soy alzando a la patita, alzando a la patita A mí me dicen el oso, porque yo soy morenín A mí me dicen el oso, porque yo soy morenín No importa lo que me diga, negrito menos sabroso No importa lo que me diga, negrito menos sabroso Eso sí, negrito menos sabroso, ¿sí o qué? Eso, caballeros Y el cariño para los novios Yo quiero ver las palmas arriba de todo mundo Vamos, eso, que suene la palma arriba Que suene la palma arriba Que suene la palma arriba Y arriba la palma arriba, la palma arriba, la palma Eso Estoy moviendo la bollerita Así, así, así mamita, así Bailamos una piecita Así, mi linda cholita Bailamos una piecita Así, mi linda cholita Moviendo la bollerita Mostrando carpi chanquita Moviendo la bollerita Mostrando carpi chanquita Chorachonita bonita Pollera roja cortita Chorachonita bonita Pollera roja cortita Bailamos esa piecita Mostrando carpi chanquita Bailamos con los vigiles Mostrando carpi chanquita Eso es bendita, eso es bendita Eso es que bonito, que bonito Once, bonitos, once Así como se lo va solita Bailamos una piecita, así mi linda Cholita Bailamos una piecita, así mi linda Cholita Moviendo la pollerita, mostrándote chanquita Chula, chulita bonita, pollera roja cortita Chula, chulita bonita, pollera roja cortita Bailamos una piecita, mostrándote chanquita Bailamos una piecita, mostrándote chanquita Eso mueva, mueva la pollerita, mueva ¿Dónde están los cerveceros? En su nene, nene Sírvase, sírvase y por allá ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? Eso, darán haciendo bailar a los novios, por favor ¿Dónde están los padrinos? Con eso en los dueños se casan Y yo quiero ver dónde están los invitados a negros Eso, así, así, así mamita, así, 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 así me gusta a mí Arruina ese pasito, arruina ese pasito ¿Y dónde está el marrón, mazalene? ¿Dónde está el caballero, mazalene? Levante la mano, eso A los amigos que están tomando allá a fondo, eso A él, a él, a él, consigan pareja, ñaño Consiga eso Darán haciendo bailar a las amiguitas, allá de a fondo Están queriendo bailar, porque esto viene con sabor, maestro Un cenobal, un cenobal, un cenobal, un cenobal Un cenobal, un cenobal, un cenobal Suena bonito, suena bonito Anda, China, cari, si Anda, China, cari, si Amante de los varones, amante de los varones Si te cogen los varones, si te cogen los varones Calzo tiene de hacer sacar, calzo tiene de hacer sacar Estos te hacen sacar no te hacen poner Anda chisna cariño, anda chisna cariño Gente río, la zona río, gente río, la zona río Trabajando por arriba, trabajando por abajo Chudor de mi, tabadín, chudor de mi, tabadín Ay para esa chisita cariño, como baila cariño Eso, moviendo lo que yo siento la Anda chisna cariño, anda chisna cariño Amante de los varones, amante de los varones Si te cogen los varones, si te cogen los varones Calzón te da a hacer sacar, calzón te da a hacer sacar Anda chisna cariño, anda chisna cariño Gente río, ropa nueva, gente río, ropa nueva Trabajando por arriba, trabajando por abajo Chudor de mi, tabadín, chudor de mi, tabadín Eso si se baila, si se goza la bonita Y ya se ha marchado, y ya se ha ido Y ya se ha marchado Ahora solito yo ando tomando Para olvidarme que tú me has dejado Ahora solito yo ando tomando Para olvidarme que tú me has dejado Y esto se van a agarrar en ese vasito, vamos Y lo vas a leer con las palmas arriba Así se baila bonito que en el coexo Sacándonos malito al bolsillo, caballeros Así Una cerveza, otra cerveza Una cerveza, otra cerveza Para matar esa pena que siento Para matar este sentimiento Para matar esa pena que siento Para matar este sentimiento Y ya se ha marchado Y ya se ha ido Y ya se ha marchado Ahora solito yo ando tomando Para olvidarme que tú me has dejado Ahora solito yo ando tomando Para olvidarme que tú me has dejado Y esa verdecita, esa verdecita Muy bien Muy bonito, qué bonito Siga, 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 siga Bélanlo Agarran ese pasito, agarran ese pasito Eso Ese pasito prohibido, por Dios Vamos a moverlo, vamos a moverlo Eso con cariño Goce, goce Zapate, 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 zapate Bonito Viva los padrinos Eso para que lo gocen los padrinos Para que lo bailen así bonito Servirás y un hito, servirás y un hito también Pero así Con sentimiento Y en donde estamos los borrachitos Las manos arriba Identifíquese, carajo ¡Pesa! ¡Pesa! ¡Posa la memoria! Si por las calles me ven borracho, si borrachito hoy me he de pasar Si por las calles me ven borracho, si borrachito hoy me he de pasar No se preocupe, que esa es mi vida, que mi destino es sanar así No se preocupe, que esa es mi vida, que mi destino es sanar así Solo tomando por esa ingrata, que con desprecio me lo pago Solo tomando por esa ingrata, que con desprecio me lo pago Sabiendo que yo la quería, me echó el olvido y me dejó Sabiendo que yo la quería, me echó el olvido y me dejó Eso, saludos, saludos, gracias, eso A la cuenta de ustedes, vamos, saludos Bota, bota, bota Henry, diseñó el canal Producción es real, récord internacional Osama Bonito, Osama Bonito Si por las calles me ven borracho, si borrachito hoy me he de pasar No se preocupe, que esa es mi vida, que mi destino es sanar así No se preocupe, que esa es mi vida, que mi destino es sanar así El día y noche ando tomando, busca no alivio a mi dolor El día y noche ando tomando, busca no alivio a mi dolor Santadito, santadito, goceo, 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 goceo Una bolita mañosa, caramá, una bolita carisca, caramá Una bolita mañosa, caramá, una bolita carisca, caramá Largo camino tenemos, caramá, nunca regresaremos, caramá Largo camino tenemos, caramá, nunca regresaremos, caramá Ay, 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 esa amiguita como va Ay, soy chula, patita, caramá, eso, vete nomás La estima de mi bolita caramá, la noche la montaría caramá La estima de mi bolita caramá, la noche la montaría caramá Caramá, mulita que yo montaba caramá Cuando estaba chumadito caramá Mulita que yo montaba caramá Cuando estaba chumadito caramá Esa bolita que yo andaba, cuando estaba medio machasco con ella la Doce, doce, negrita, doce Doce, doce, que lo atraño y hace casi En el cine Mula, mulita, mayosa, caramba Mula, mulita, nariz, ca, caramba Mula, mulita, mayosa, caramba Mula, mulita, nariz, ca, caramba Largo camino tenemos, caramba A no querer salimos, caramba Largo camino tenemos, caramba A no querer salimos, caramba Eso, galopa, compadre, galopa Así Danas de la vuelta, danas de la vuelta, caramba Así Eso, caballero, sacando la pelita del bolsillo Y denle una vueltita a la parejita, por favor Quiero ver la vuertecita, dele Fuertecita, fuertecita, fuertecita Vuertecita, vuertecita, sí Ahora, damita, por favor, la vueltita al caballero Denle la vuelta, denle la vuelta Eso, sí, bonito ¿Y dónde está la parejita, mazalera? ¿Dónde está la parejita, mazalera? Eso, alza la mano, alza la mano Óscalo bonito, óscalo bonito Olvídese de las penas Olvídese de las deudas Igual, el garante paga, no más hace que tranquilos Ja, ja, ja Hágale bailar Eso Si no hay caballero, las damitas Hágale bailar a los caballeros ¿Sí o qué? No es pecado Eso es la alegría, eso es la alegría ¿Dónde está lo que le quieren a los novios? Levánteme la mano Los que quieren a los novios Nadie quiere a los novios Ey, por Dios, el padrino No hay nadie más Con eso es lo que quieren a los novios Levánteme la mano, por favor Eso Levante la mano, levante la mano Levante la mano, bonito Esa, muévase, muévase, papita, muévase Ay, veníete, veníete, ay, matita de aquí Ay, veníete, veníete, ay, matita de aquí Así como se menean las guambritas 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 de aquí Y dale a la mazalera Lo que están bailando, bonito Esa muestra cintura para la cadena Goce, goce Bueno, vas una besita así, bonita Esa chica que baila, chuchito guani guani Esa chica que baila, chuchito guani guani El joven que acompaña, bisquito guani guani El joven que acompaña, chuchito guani guani Eso, hágale guani, caracho A la travesita que hueva Esa chica que baila, chuchito guani guani Esa chica que baila, chuchito guani guani Y el joven que acompaña, misquitúaniguali El joven que acompaña, yuguitúanleñita ñañita Misquimurchita ñañita, misquimurchita ñañita Esa cuba leñita, que linda esa chorita, por Dios Tú valeñita ñañita, tú valeñita ñañita Baila conmigo, hombrita, baila conmigo, hombrita Y bailará nada más conmigo, hombrita Sin cansarse, sin cansarse, garanga Huba leñita ñañita, huba leñita ñañita Misquimurchita ñañita, misquimurchita ñañita Huba leñita ñañita, huba leñita ñañita Baila conmigo, hombrita, dando la vuelta, cholita Esa, esa es la vuelta, esa es la vuelta Sí, se le va lindo, ese pasito, ese pasito Arrenda ese pasito, arrenda ese pasito No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Sí, 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 sigo bailando Y yo quiero escuchar un video bien fuerte para los novios ¡Que vivan los novios! Ay, Dios mío, ¿qué pasó? No creo que han merendado, oiga ¡Que vivan los novios! Eso, vamos a bailar, vamos a hacer bonito ¡Este! Ese pasito, ay, 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 ahora sí ¡Vale, dele, 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 dele! Esto dice, esto dice, con cariño, va, eso, José Ahora sí se ganó por lo del piso ¡Eso! José 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 Zapate, Zapate ¡Eso! Que se escuche, que se escuche Bonita guardra, tengo carma Bonita guardra, tengo carma En mi linda tierrita carma En mi linda tierrita carma Por nadie yo le cambio carma Por nadie yo le cambio carma Toda la noche abrazaré, caramba Toda la noche besaré, caramba ¿Y dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados? Bonita obra tengo, caramba Bonita obra tengo, caramba En mi linda tierrita, caramba En mi linda tierrita, caramba Por nadie yo le cambio, caramba Por nadie yo le cambio, caramba Toda la noche abrazaré, caramba Toda la noche besaré, caramba Toda la noche muchas gracias Bonita obra tengo, caramba Bonita obra tengo, caramba En mi linda tierrita, caramba En mi linda tierrita, caramba Por nadie yo le cambio, caramba Escucho que vivan los padrinos Y que vivan los que bailan Y los que no, también lo siento, también eso Eso dice bonito Eso dice bonito Baila, canesto, baila, eso A usted andaba haciendo falta, caramba Y por eso te quiero Y por eso te quiero, mi linda tierrita 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 ¿Y dónde está la gente de Rubino? Más arriba de la mano Goina, poco de aceite, carajo ¿De dónde vas? Avisarán o papá para pasarle saluditos Eso Y que vivan los novios Más fuerte, más fuerte, nene Y que vivan los novios Que vivan los cuadrinos Eso, ¿dónde están los sueños de casa? Eso, vamos a decir ¡Viva los sueños de casa! Y que baile También, ¿no es cierto? También Eso, dice bonito Maestro Padrilla ¿Dónde están las bonitas de Nelema? Arriba esa mano La familia Añabri Añarajita, linda guambrita Añarajita, linda guambrita Plátame con esa, regalada Añarajita, linda guambrita Añarajita, linda guambrita Añarajita, linda guambrita Eso para la familia Gama, eso no será, gozará, con eso la familia Baurizaca, eso bailará Añareguita y si, linda guambrita y si, plantame coesta y si, no es regalada y si Añareguita y si, linda guambrita y si, añareguita y si, linda guambrita y si, linda chonita y si Ellos y dones a la familia Puglia, arriba esa mano Tiene que ser, cobija de mi mujer, eso tiene que ser, eso tiene que ser, cobija de mi mujer La cobija de la novia A la familia Tenerén, a la familia Salacuanay Las barbas de mi chilito, ¿para qué voy a vender? Las barbas de mi chilito, ¿para qué voy a vender? Eso tiene que ser, eso tiene que ser, escoba de mi mujer El pisco de mi chilito, ¿para qué voy a vender? El pisco de mi chilito, ¿para qué voy a vender? Eso tiene que ser, eso tiene que ser, labial de mi mujer Eso tiene que ser, eso tiene que ser, labial de mi mujer Eso, producción hebrea, récord internacional Poniéndole la bociquita de la buena, eso ¿Y dónde están los más valeres? Levante la mano ¿Dónde están los que nunca se van a casar, carajo? Ja, 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 ya quedan poquitos ¿Dónde es el novio? ¿Dónde es el novio? Ey, 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 no se sentirán mal, hermano Beso con cariño para seguir bailando, seguir gozando Suena bonito Este es tu solo, solo música Ay, que chinchin, ay, que chachan, ay, que chistos así tú Ay, que chinchin, ay, que chachan, ay, que chistos así tú Aunque ya guambrate, se comprometió, daría se pro Aunque ya guambrate, se vi lo más, prometió, daría se pro ¿Sí o qué? ¿Y a dónde está esa guambrita? Un café a la media noche y un trago al amanecer ¡Milla! Para bailar, gozar y disfrutar ¡Esa! Y que la salga, Freddy, gozar con cariño ¡Buena, mamita! Y eso para todas las orgullosas Te oyera por orgullosas Cuando eras soltera, muy bonita te veías ¿Cuántas veces rogaba que te casara conmigo? ¿Cuántas veces rogaba que te casara conmigo? El tiempo va pasando, tu orgullo no la has dejado El tiempo va pasando, tu orgullo no la has dejado Y a veces por orgullosas Solterona te quedaste Y a veces por orgullosas Vaya doncella a ti te dice Y por orgullosas Solterona te quedaste Ay, vaya doncella a ti te dice Ay, a veces no suena ser orgullosa Este es sabrosito, este cordoncito maestro La vida continúa, tu experiencia es grande La vida continúa, tu experiencia es grande Eres una maestra, no hay alumno que aprenda Eres una maestra, no hay alumno que aprenda Tu serás siempre bella, eso es tu orgullo Tu serás siempre bella, eso es tu orgullo Como noches en luna, tu reflejo es muy grande Como noches en luna, tu reflejo es muy grande Eso de la vueltita, de la vueltita, de la vueltita, sí Oiga Y para el más barrero de la noche, ¿dónde está? Y sin pareja, oiga, ¿qué pasó? La pareja ya se cansó Ya se cansó No hay uno Señor cantinero Te dando dos para que se aprendan nuevamente Y así no baila el canacho La guagua está durmiendo nada y duerme más rico Chiquitita colorada Chiquitita colorada Es bollarita colorada Eres una mentirosa Eres una presionera Eres una mentirosa Eres una presionera Tan solo quiero un besito Ten tu boquita pintada Tan solo quiero un besito Ten tu boquita pintada Para ver si aún me quedas Para ver si aún me amas Para ver si aún me quedas Para ver si aún me amas Es una mentirosa Es una mentirosa Y si aún me quedas ¡La glacia me amas! Por si aún me thought Para ver si aún me quedas Por si aún me quedas ¡Oh, oh, oh! Ay qué bonito, ay qué bonito, eso sí va bailando ¿Dónde está lo que quieren el pastel? Levante la mano Uno, dos, ah no, a fondo, a fondo si quieren pastel, no es cierto Hay que respetar, allá quieren el pastel ¿Dónde está lo que quieren bailar? Arriba esa mano Solo dos, bueno, demos un hito más ya que el dueño de casa Está queriendo repartir el pastel, un hito más y nos vamos maestro caracho Eso bailará, bailará, nos vamos caracho Oye mujercita linda, oye chiquita bonita Oye mujercita linda, oye chiquita bonita ¿Por qué me dices mentiras? Yo a ti te quiero y te amo ¿Por qué me dices mentiras? Yo a ti te quiero y te amo Jugaste con mi cariño, escondida de burlapas Jugaste con mi cariño, escondida de burlapas Mientras yo aquí trabajando, para ti y para mis hijos Mientras yo acá trabajando, para ti y para mis hijos Y bailar, oye chiquita bonita Y bailar, oye chiquita bonita Oye mujercita linda, oye chiquita bonita ¿Por qué me dices mentiras? Yo a ti te quiero y te amo ¿Por qué me dices mentiras? Yo a ti te quiero y te amo Jugaste con mi cariño, escondida de burlapas Jugaste con mi cariño, escondida de burlapas Mientras yo acá trabajando, para ti y para mis hijos Mientras yo acá trabajando, para ti y para mis hijos Eso yo quiero saludar a Manuel Tenelema Benjamín Tenelema, Segundo Tenelema Residente aquí en los Estados Unidos Dios te pague, muchas gracias por hacer Todo lo posible para que nosotros estemos presentes aquí Dios te pague, a la familia Tenelema, muchas gracias Bailámoslo, divindas, venga Eso a la familia Tenelema, muchas gracias Doce Con la familia San Aguaray Eso ahí, eso, por ahí vamos Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará, comandando tu fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.